Bienvenidos a un nuevo Motivar Live. Mi nombre es Facundo Sonati y en unos segundos vamos a hablar con Cintia Kaplum sobre empresas de familia. Vamos a aguardar unos segundos que se vayan conectando. Siempre estamos muy puntuales, 16 horas. Estamos hablando, como les decía, sobre empresas de familia en un contexto de crisis. ¿Qué oportunidades tienen estos grupos para básicamente trascender? Que su objetivo final, el de toda empresa, es lograr trascender, sobre todo el de sus fundadores. Entonces, para hablar de ese tema, durante los próximos 30 minutos vamos a estar dialogando con Cintia Kaplum. Así que, vayan, también tengan en cuenta, perdón, algo que les comento todos los martes. Tenemos subido en Motivar OK, tanto en Instagram como también en Periódico Motivar, en YouTube, todo lo que tiene que ver con los distintos Motivar Live que fuimos haciendo a lo largo de estas semanas. Hay uno puntualmente que tiene que ver con el tema de coyuntura, el día de hoy, de la carne, con Fernando Canosa. Y en ese caso pueden encontrarlo tanto en Instagram como en YouTube para revivir un poco la charla que tuvimos hace alrededor de un mes, justamente sobre el tema de la suspensión de las exportaciones de carne. Y ahora sí, Cintia Kaplum, consultora de empresas de familia, muy buenas tardes y gracias por sumarte a Motivar Live. No, gracias a vos. ¿Cómo vas Facundo? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Estamos acá con la obra en construcción al lado, pero... Yo enfrente, así que está bien. Bien por la construcción argentina. Sí, sí, totalmente. Bien por la construcción de trabajo. Claro, un rubro que todavía tiene permitido seguir funcionando a pesar de la pandemia. Bueno, les contaba un poco a los primeros que se iban sumando la relevancia, digamos, que tienen las empresas de familia, sobre todo en la economía argentina y en la economía mundial. Yo siempre destaco que, según datos oficiales, hay más de 500.000 empresas en la República Argentina. La inmensa mayoría son pymes y, a su vez, esas pymes, en gran medida, tienen una o más de una familia detrás como propietarios y dirigiendo, en general, los negocios en los más diversos rubros. Entonces, me parecía interesante, más allá de que Motivar está apuntado a lo que tiene que ver con la industria veterinaria, para tocar este tema de la empresa de familia en un contexto de crisis. ¿Qué herramientas o qué pueden estar haciendo, más allá de ir a estar apagando incendios, a qué se pueden abocar como empresa de familia pensando en la trascendencia, pensando en el futuro? Bueno, como hablamos más de una vez, el año pasado nos agarró a full y tuvimos que actuar con celeridad y distinguiendo si la crisis era familiar-empresaria o empresaria-familiar. Siempre trabajamos sobre eso, pero lo que nos requirió fue actuar con celeridad. Tuvimos que ir área por área viendo quién también, no solo los asesores, sino cómo complementábamos desde lo financiero, lo económico, un poco lo que estaba sucediendo. Una vez capeado un poco la crisis inicial y el momento, empezamos a trabajar en aprovechar, si es que podemos decir aprovechar, pero tomar este momento como para redefinir ciertas cosas en las empresas de familia y decidir entre la refundación o la refundición. Gracias a Dios hemos, con nuestros clientes, logrado ir por la primera, por la refundación y en las crisis se puede aprovechar para trabajar la redefinición de roles. Esta crisis en especial nos llevó a acelerar procesos en cuanto a cadenas comerciales, a canales comerciales, perdón, ir con logística, con cosas que por ahí otras veces nos tomamos el tiempo para ir trabajándola, profesionalizándola, la crisis lo que hizo fue acelerar ciertas cosas, ciertos procesos. Más que nada. Y, perdón, y redefinir un poco la estructura, nosotros muchas veces hemos hablado contigo, lo importante de hablar los temas, de profesionalizar y en especial de tener gobiernos, la gobernabilidad dentro de las empresas de familia y tener puestos claros, con definiciones claras, planes estratégicos, sueldo, todo muy conversado, pero lo que hizo es que nos permitió muchas veces o nos forzó a trabajar el tema de la redefinición de puestos, para qué era bueno cada uno, dónde era el mejor lugar, planificar un poco lo que se podía a pesar de la crisis. Claro. ¿Hay en realidad un buen momento, un momento ideal para sentarse a discutir estas cosas dentro de una empresa de familia? Digamos, a decir, bueno, tenemos que profesionalizar la empresa, tenemos que generar un órgano de gobierno para tomar decisiones estratégicas y demás. Sí, para mí lo hay es, a ver, empecemos pensando que la empresa de familia tiene como unos periodos de evolución, empieza siendo un negocio basado en una idea inicial de aquel que funda la empresa, cuando pasa y evoluciona se convierte en una empresa, el negocio pasa a ser una empresa, y de la empresa sigue creciendo, y siguen las generaciones, y se cumple el sueño del empresario familiar, que siempre decimos lo mismo, no es solo generar genuina riqueza, sino trascender en el tiempo, una vez que ya es empresa, muchas veces logramos que sea un holding, un pack de empresas. ¿Cuándo es el momento ideal? Cuando se está convirtiendo de negocio empresa y ya se sabe que viene una nueva generación. Entonces, previa a la llegada de la nueva generación, lo recomendable, que no siempre pasa, es empezar a comenzar, empezar a comenzar es lo mismo, comenzar a dialogar y a preparar el terreno para cuando llegue la próxima generación. ¿Y cómo se hace ese trabajo o qué elementos hay que tener en cuenta que son indispensables? ¿Cómo son las amenazas que hay? Primero es eso, viendo qué amenazas hay ante la llegada de la nueva generación. Uno es la necesidad de ir actualizando tecnológicamente. Dos, es profesionalizar. Tres, es teniendo un plan estratégico, saber hacia dónde vamos. Cuatro, es por supuesto teniendo, yo las enumero y no quiere decir que una es más importante que la otra, que son las áreas en que se trabaja. Cuatro es teniendo órganos de control, órganos de gobierno, de que sea claro. La cinco es que la generación que venga sepa de qué se trata la empresa y cuáles son sus derechos y responsabilidades por convertirse en socios. Siempre sabemos que con la sola portación de apellido la nueva generación se convertirá en socios y hay que trabajar para saber si esos socios que no se eligen como socios, o sea los hermanos, los primos, tienen algo que se llama afecto societatis. Ganas de ser socios entre ellos. Que no es menor, digamos, pensando también en la viabilidad de la empresa o en la trascendencia justamente. Antes de meternos de lleno en eso, me pregunto puntualmente en el último año en la Argentina, en base a tus clientes y en base a la experiencia, ¿fue un momento de justamente introspección o de al estar quizás guardados, entre comillas, una buena manera o una buena oportunidad de pensar estos temas? No digo de iniciar el trabajo serio, sino de decir, bueno, pensemos estos temas en el seno de la empresa de familia. Sí, muchos de ellos aprovecharon, una vez que asumimos este miedo, esta cosa de estar encerrados, para dónde vamos, entender que era momento, bueno, ya que estamos para adentro, aprovechemos a conversar, a planificar, a redefinir. Cuando hubo que, hubo muchas empresas que tuvieron que cambiar sus sistemas de distribución, que no podían abrir, que tuvieron que reinventarse, que ir por apoyo tecnológico, por generar nuevos canales de venta y a partir de eso, como que se aceleró ese proceso que ya venía muchas veces como que se acercaba, ¿no? Uy, tenemos que vender en línea, uy, tenemos que... Ejemplo, tengo una empresa cliente que es una farmacia muy grande en Neuquén y siempre estaba y hablábamos, ¿y quién se va a hacer cargo del Instagram que venda? Y eso que una farmacia funcionaba y todo, pero queríamos sacar gente del local y vender otro tipo de productos, no solo los de pandemia y enseguida tuvimos que, bueno, redefinir. Un hermano se hizo cargo de la venta en línea, el otro más de la parte financiera, la madre que tenía que estar adentro y no podía salir, compraba, bueno, entonces, sí, muchas de las empresas con las que trabajamos se aprovechó para reformular un poco la estructura de la empresa. Clarísimo. Y ya pensando en aquellas empresas que habían hecho ese proceso de profesionalización... Claro, y hemos capacitado también mucha gente, hemos trabajado en procesos de capacitación de miembros de la familia y miembros profesionales no familiares que tampoco hay que olvidar ese área, ¿no? Cuando mencionas capacitación, ¿en qué sentido capacitar? Desde todo, desde planes de estrategia, desde, hemos puesto empleados a aprender fotografía para redes, porque era muy difícil conseguir fotógrafos, hemos pagado cursos sobre cómo vender en Instagram, un poco de todo. Ok, pero adaptándose a la realidad que daba la pandemia. Exacto. ¿Qué era el camino para subsistir, para generar? Por suerte hubo mucha oferta de estas cosas, y entonces fue muy sencillo poder hacerlo. Estaba muy a la mano y hubo muchas universidades que lo ofrecieron gratis, entonces lo que tuvimos que hacer es sentarnos a hacer una planificación bastante dinámica y adaptándonos a lo que la crisis nos fue exigiendo. Todos aprendimos a ser dinámicos, ¿no? Claro. Y ahora sí, pensando en esas empresas que ya hicieron, que ya dieron ese salto, digamos, de negocio-empresa, que tienen una estructura, que tienen cierta profesionalización, ¿cómo atravesaron la crisis en ese sentido? Y si también aprovecharon este último año para retocar algún aspecto vinculado a la gestión, sobre todo de la empresa de familia. Bueno, algunas han aprovechado para replantearse el tema del protocolo. Aprovechar este momento de decir, bueno, ya que vamos hacia este salto, pero que por un lado también este salto de convertirse en holding, en algunas quedó más parado, más detenido, pero sabía que era inevitable, fue el momento en donde empezamos a plantear el tema del protocolo. ¿Qué es el protocolo primero, claro? Bien. El protocolo es la constitución que rige la empresa de familia. Que la Argentina va en proceso a tener validez legal, aún no la tiene, es una cuestión que se define quién la escribe, quién participa junto con nosotros, y lo que hace es, más que nada es un destino final, yo siempre digo, porque cada capítulo que se define que hay que escribir, es una parada en una estación que se piensa, se procesa, se decanta, se actualiza, se retoca hasta que logramos poner en, como firmarlo y decir, bueno, se pone en práctica. Y además, siempre sugiero que el protocolo se abra, se relea y se renueve cada tres años. En un proceso, antes decíamos en cinco, pero, y lo que hace el protocolo es habilitar a que se conversen aquellos temas que en la diaria nosotros nos resistimos, o los empresarios se resisten a dialogar. Desde quién puede entrar a trabajar en la empresa, qué pasa con los cónyuges, cómo va a ser el armado de la estructura financiera para el retiro de los directores, qué pasa si se genera un fondo para que los nietos estudien, qué pasa... Temas que además son más difíciles de hablar si fallece uno de los socios, entonces si se genera un seguro para comprar la parte a la viuda o el viudo, porque uno si no se convierte en socio de su cuñado. Estos temas que son muchas veces difíciles de hablar y que la diaria nos absorbe, y más en tiempos de crisis, entonces algunas empresas que estuvieron más detenidas, ha sido el momento para, bueno, aprovechemos esto para empezar a dialogar o a planificar, a generar el protocolo, o actualizar. Hay algo que quizás muchos no terminan de comprender o de ver, que las empresas de familia no tienen necesariamente que ser un gran holding con miles de empleados. O sea, está repleto de empresas de familia que tienen 8 empleados, 12 empleados, 40 empleados. ¿Hay una escala mínima para someterse justamente a este proceso de elaborar un protocolo? No, no lo hay, porque desde dos socios que atrás tengan dos hijos, un hijo cada uno que se convertirán en socios, a futuro, ya hay una empresa de familia. Amerita, digamos. Un fundador con tres hijos que vienen atrás es una empresa de familia. Exacto. Aunque sean ellos los únicos que estén detrás del negocio, de la panadería familiar, por ejemplo. Totalmente. Lo que no tenemos que olvidar es el rol de la esposa, que es socia. Clave, en general, en las empresas de familia. Clave en las empresas de familia. Que muchas veces nos encontramos con que no tienen toda la información que deberían tener, no están tan actualizadas, pero no nos podemos olvidar que lo que la madre le cuente a los hijos de la empresa de familia va a influir directamente sobre cómo será el amor que ellos tengan por la empresa futuro. Ayer me pasó, preparando un panel que voy a estar, con alguien a quien yo súper admiro, una empresaria que se hizo cargo de la empresa. Ella dijo, yo siempre supe, cuando su papá partió, ella se hizo cargo de la empresa. Impresionante esta mujer. Ella me dijo, yo siempre supe que la empresa era mi hermana. Me encantó esa definición. Y en gran medida no por el padre, sino por la madre. Por la madre. De alguna manera alimentó ese amor por la empresa. Ellas son tres hermanos y ella me dijo, hay gente que sabe que es la pareja, a ver, que es la tercera en la pareja del padre, depende cómo lo definas. Ella es la que se corrió y dijo, es un hijo más para mi padre. Fue un hijo más. Claro. Entonces, ¿y eso por qué? Porque la madre la llevó desde chica, porque han sabido apreciar el trabajo que el padre hacía, porque estaban dispuestos a... La madre no se quejaba ante la reinversión. Sabemos con empresaria de familia, es raro que retire dividendos. Siempre reinvierte, reinvierte, reinvierte. Entonces, la madre no se quejó, no pudimos viajar, no pudimos cambiar el auto. Seguramente favoreció, el comentario era... Con esto no digo que sea una santa, ¿no? Pero que lo que recibieron esos chicos por parte de la madre, siempre fueron comentarios que favorecieron el lugar de la empresa de familia. Y entonces, lo que fue es que desde chicos, los chicos tenían un amor hacia esa empresa. Que después pueden participar o no, queda para otro tema, pero que ellos saben de qué se trata, lo que van a heredar y lo que van a recibir. Estamos hablando con Cintia Caplum, que es consultora de empresas de familia. Con una vasta experiencia, digamos, trabajaste con todo tipo de empresas de familia, tanto aquí en Buenos Aires como en el interior del país. Hay, digamos, un... Y esto tiene que ver con esto que mencionabas de la mujer. ¿Hay un cambio en el rol de la mujer dentro de la empresa de familia? No solo la esposa, sino la hija, mucha mujer que quizás... Tremendo cambio, que a ver, no es solo la empresa de familia, estamos viviendo en una etapa en donde hay un cambio de paradigma, gracias a Dios, hacia el rol de la mujer en las empresas, en participar en los directorios, en sus roles directivos, en sus roles gerenciales. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que las mujeres tenemos tres opciones para participar en la empresa de familia. La esposa que es socia, ser fundadora de una empresa de familia, los dos conocemos... Gente que ha fundado empresa de familia que inicialmente no está pensada como una empresa de familia y que van a ser empresas de familia. Y el tercero es como sucesoras de un empresario de familia. Y, ¿por qué no?, de una empresaria de familia, pero en general es esto. Está cambiando el paradigma porque estamos trabajando en algo que nosotros definimos como una constelación y estamos trabajando padre, asesor e hijo. Esto hace que se genere un vínculo y que, en general, las chicas que estamos viendo ahora que están trabajando en las empresas de familia, gracias a Dios, porque desde mi punto de vista, han tenido experiencias afuera. ¿Qué significa esto? Que ellas han sido, no criadas, pero crecieron profesionalmente mirando también otros líderes empresarios. Entonces, su visión es el padre empresario de familia y también aquellos que han sido sus jefes o que han fundado otras empresas. Claro, vos decís fuera de la empresa familiar, decís. Que la primera experiencia fue fuera de la empresa familiar. Entonces, ¿qué pasó? Bien. Fuera de la empresa familiar, vos trabajás en otra empresa y, en general, te evalúan. Cada tantos meses te evalúan. Te dan un feedback. Y esto hace que el feedback es de alguien que es tu jefe. Y entonces vos vas corrigiendo, creciendo, te estimulan, te aumentan el sueldo. Entonces vas teniendo una carrera profesional. Cuando vuelven a la empresa de familia, ya vienen como con una conducta marcada y con la apertura mental, que no es solo la visión del padre, sino que hay otros líderes también. Entonces se puede aplicar a la empresa de familia y estamos trabajando también para cambiar el paradigma que el padre, que muchas veces no lo hace porque es solo su visión, sino porque cree que así protege a la mujer, que la hija, entonces primero que tenga hijos, que después, no, porque no sabe bien matemática y no le gustan los números, entonces financieramente no va a entender. Entonces va a tener problemas, se la van a llevar puesta, sería mal dicho, pero... Sí, sí, se entiende totalmente. La otra es que si pertenece a una empresa de la industria, no, entonces implanta el par, los obreros, la gente, los operarios, no los obreros, perdón, los operarios, y entonces no van a poder manejarlos. Sí, sí, esos prejuicios se fueron derribando en los últimos años con la entrada de más mujeres a estas distintas empresas. Han entrado mujeres a planta. Claro. Entonces las industrias más duras ya también... Entonces hay un montón de cambio de paradigmas que nos van a llevar años, porque lamentablemente las pocas que vemos es que han llegado así, pero hay varias de las que conocemos que han crecido por un hecho que hubo una enfermedad, fallecimiento, porque el destino las provocó a que acelerara ese proceso y ellas eran las únicas que quedaban. Nosotros trabajamos en este trígono que es padre, asesor, hija, pero en paralelo lo que tenemos que hacer es trabajar con clientes y proveedores y con empleados de las empresas. ¿Se entiende? Porque el empleado de la empresa de familia está acostumbrada a que Cintia venía siempre, jugaba con la maquinita, qué sé yo, y nunca me vieron a mí como probable yo soy sola de mi padre. Entonces hay que cambiar esa imagen. Los clientes de toda la vida, como yo ahora tengo que negociar con ella, que ella siempre estaba dando vuelta, pero yo, ¿entendés? Y los proveedores lo mismo. Entonces el cambio es desde adentro para afuera, pero por suerte el mundo está cambiando a la par o es lo que estamos todos trabajando para que así sea. Clarísimo. Algo que mencionamos un poco al principio y que me parece que también es importante resaltarlo porque tiene que ver, y va más allá, de solo las hijas. ¿Qué pasa cuando un hijo no quiere formar parte de la empresa de familia? Que es otra de las cuestiones que seguramente surgen habitualmente en muchísimas, no digo todas, pero en casi todas las empresas de familia que tienen más de un heredero, más de un hijo. Además hay un boom de emprendedurismo entonces muchos de los chicos con los que nos cruzamos quieren ser jefes o quieren tener su propia... Su propia empresa. Su propia empresa enseguida, que está bien, bien, mal, quién lo sabe, bienvenido sea, pero nosotros no nos tenemos que olvidar que van a ser socios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, solo por portación de apellidos, es prepararlos a esta generación que sigue a ser socio. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando vos decías que yo trabajaba, yo trabajé muchos años con mi padre, que vos lo conociste, que fue quien introdujo esta especialidad a la Argentina. Él, por ahí por una cuestión de costumbre, una cuestión etaria, siempre trabajaba más con los fundadores. Cuando yo recibo la entorcha, me hago cargo y la sigo una vez que él fallece o a la par. Empiezo a trabajar fuerte con las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué me pasa? Me encuentro, a diferencia de él, con muchísimo que quiere hacer su propia empresa. Entonces, vamos de vuelta, retomo el tema. Lo primero es, nos preparamos para ser socios. Si siendo socios, podemos tener o no un lugar en el directorio. Y después, cuando siendo socios, podemos querer o no trabajar en el día a día de la compañía. Claro, los tres posibles roles dentro de la organización. Pero a veces, uno incluye al otro. ¿Sí? Claro. Que después, si querés, hablamos cuál es la retribución monetaria de cada uno. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con los chicos? Que llegando a ser socios, pueden o no ser directores, no quieren trabajar. Entonces, la primera es, por ahí entran a trabajar a otro lugar, pero siguen siendo socios. Están preparados para ser socios. Trabajan acá. Y si no quieren trabajar, muchas veces lo que hacemos es generar un nuevo emprendimiento, una nueva empresa, que puede ser que dependa de la empresa madre. ejemplo, en una compañía de harinas, lo que hicimos es que había un desprendimiento de una de las hijas que tenía una línea de productos congelados, bizcochuelos y panificados, con lo cual compraba y le dependía, su proveedor hacía una sinergia, podemos decir, y después usaba toda la red de distribución. Y en otras compañías nos tocó que hicimos negocios totalmente diferentes que pueden o no estar apalancados por la empresa madre. Perfecto, clarísimo. Se siguió como el... Totalmente. Esto para los chicos o los herederos o hijos que no quieren participar en la diaria de la empresa, digamos. Exacto. Exactamente. ¿Qué pasa entonces? O, pará, perdóname. También puede pasar que nos pasó en una empresa láctea que después que hicimos el proceso de enseñarle a todos cómo ser socios, hicimos una rotación, hicimos todo un programa súper interesante, muchos primos, diferentes familias, y lo que hicimos... Bueno, que ellos lo han venido a contar cuando dábamos nuestra cátedra en Litela de Empresas de Familia, lo que nos pasó es que despertó interés para trabajar. Pero ellos ya tenían un protocolo y muchas de las personas de los primos no coincidían las características que pedía el protocolo y eran hijos de... el presidente, del número uno. Claro. Y me tuve que sentar y decirle, no podés y no vas a llegar nunca en tu vida. Tenés 20, 25, 30 años, tenés que tener una carrera profesional, una experiencia afuera, un máster y después tenés equis cantidad de años. Entonces, me pasaba que 20, 25 años hasta los próximos 15 no podés. Claro. y manejar la frustración ahí también de ese heredero que no puede participar a pesar de que quiera porque le faltan todas las herramientas que en este caso demanda el protocolo de esa empresa en particular. Esa empresa porque cada protocolo es como un traje hecho a medida. No hay dos protocolos iguales. El error es crear a veces que con un copy-paste se pueden copiar protocolos. Que nos pasaba con Carlos, mi padre, que nos encontramos. no vendamos un pack de 100 protocolos. No. No en nuestra forma de trabajar. No, no, no. Claro. Cada caso es muy particular y se atiende de forma particular. Algo que antes de ir terminando que mencionaste, el tema de las remuneraciones según el rol que tiene un accionista que también puede ser director o no y que puede trabajar en la gestión o no. Cada puesto, digamos así, tiene una retribución económica distinta. Entonces, si vos, siendo accionista, ¿cuál es lo que podés cobrar de la empresa? Es dividiendo siempre y cuando se la distribuya. Exacto. Vos podés ser director y se cobran honorarios por ser director. Y vos podés trabajar en la empresa y cobras un sueldo por tu trabajo. Y acá está la duda fundamental de muchos empresarios de familia. El sueldo. ¿Es por equidad o por igualdad? ¿Qué significa esto? Yo a todos mis hijos, a mis sobrinos, les pago lo mismo por ser simplemente familiares. Portadores de apellido. Claro. O le pago lo que se pagaría su impuesto en el mercado. Y no hay una respuesta. Cada uno... Ahí también se acuerda en cada caso, digamos, se hace un traje a medida en ese caso también. Es una definición. Porque después puede haber bonus, beneficios que son particulares y entonces también es. Entonces, el auto lo cambia la compañía, un departamento... ¿Entendés? Pero es que nadie emite juicio. Esto es una decisión de la empresaria familia. Pero define cómo es que le paga a sus empleados familiares. Entonces... Clarísimo. Y yo creo que lo que también hay que definir, que no siempre se define es ¿se contrata un hijo, un sobrino cuando hay un lugar vacante o se le genera un lugar en la empresa? Claro. Te la dejo para la próxima. Sí, son todas discusiones que quedan abiertas sobre todo para cada uno de los casos y de las familias que quieran de alguna manera hacer ese proceso de discutir todo esto previo a que estalle el conflicto. Porque justamente para cerrar la pregunta, digamos, que tiene que ver con esto. Que es hipernecesal. Pero es ¿cuánto lleva, digamos, armar todo esto? O si hay un tiempo establecido para decir armamos un protocolo, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se define? ¿En qué plazo? ¿Cómo se acuerda con todas las partes? Lleva el tiempo que nos asigne la familia para trabajar en esto. Y el tiempo que ellos tarden en ponerse de acuerdo. A veces es por votos, ¿entendés? Depende cuántos votos tenga cada accionista. Hemos tenido casos extraordinarios. Hay familias muy clientas nuestras que nunca han terminado los protocolos. Avanzaron, avanzaron, avanzaron y llegó un momento donde dijeron hasta acá podemos discutir. Que mi padre los llamaba los singles. Porque era hasta acá está perfecto. El problema es qué pasa cuando padre y madre, porque ahí en una de estas empresas la madre es fundamental cuando no esté. y no pueden avanzar sobre. Y no todos los hijos trabajan y los que trabajan no todos tienen el mismo rango porque unos decidieron ser empleados y otros decidieron ser directores y de esos tenemos un montón. Hay gente que en un par de meses puede resolverlo y puede teníamos una empresa que ellos le han venido a contar que ya sabían quién iba a ser el sucesor en la próxima generación pero no se lo habían informado y que no podían informarlo hasta tanto los dos presidente y vicepresidente no estuviesen más. O sea todos los que se hacen corrido de la empresa claro que se hacen partido digamos ¿no? Directamente Entonces por eso digo cada protocolo es una historia es como una historia de familia porque nosotros siempre decimos que trabajamos para convertir a la familia empresaria en empresa de familia y que la familia pueda seguir teniendo sentido familiar sin ruidos sin cuanto más prolijo te he conversado los temas empresariales menos influencia va a tener sobre la familia Clarísimo Fantástico Cintia muchísimas gracias por gracias a vos más de 30 minutos sobre temas de de familia siempre hablando porque podemos hablar horas horas en realidad sí eso que no no decimos apellidos ni nada porque si no podemos estar otra hora y media bueno yo solo digo de aquellos clientes que me han autorizado que lo permito obviamente pero hay muchos casos conocidos que muchas veces sirven de ejemplo para los distintos casos empresas muy reconocidas en la Argentina otras no tanto quizás pero que tenemos digamos el nombre propio y la historia pero eso quedará para para otro momento y nos queda y con esto sí te libero tantas empresas que que no son tan conocidas y son tan relevantes para la economía argentina tanto para ir a recorrer al interior tanto de que no son las clásicas las que todos hacen el foco que eso yo creo que es lo para mí es una de las cosas más interesantes que tiene mi carrera actualmente el poder cambiar el foco y desviar a los que todo el mundo miran o ir para otro lado y nada hemos viajado siempre está bien ahora estamos más limitados pero yo la semana que viene estoy hablando para Tandil y con esto no es muy lejos pero para otros Neuquén Córdoba Mendoza yo creo que eso es infinidad infinidad de empresas de familia infinidad infinidad sí te pueden encontrar entonces en Caplum empresas de familia o Cintia Caplum tenés las dos cuentas en Instagram en LinkedIn también obviamente y en mi caso lo mismo arroba Facuzonati en todas las redes Twitter Instagram casualmente estoy haciendo unos hilos sobre historias de empresas de familia todos los domingos en Twitter el último tuvo bastante bastante repercusión así que si los quieren seguir también pueden pasar por ahí y para todos los demás todas las charlas que tuvimos en Motivar Live durante las últimas 10 semanas las pueden encontrar tanto en Motivar OK acá en Instagram como en YouTube se van subiendo semanalmente estas charlas de Motivar Live así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos gracias a vos siempre un placer por favor y hasta luego saludos a todos ahí estamos